Vamos a probar lo que viene siendo una build con la que podamos combinar los ojos de Belmont, ok? Que hasta el momento cada vez que se muestra la hora de un superviviente por un periodo terminado, la duración aumenta 2 segundos, ok? Entonces vamos a tener el objeto de la obsesión. Ok, y vamos a tener alerta, ok? Yo estoy llevando voluntad de hierro, en este momento podríamos poner, eh, podríamos tener una build que nos pueda servir para ver, eh, más lo que viene siendo el aura del killer, como esta por ejemplo, sistema de espionaje. Ok, pero en este momento voy a llevar voluntad de hierro para hacerle counter a la ecolocalización de lo que es la perk del murciélago que tiene Drácula el Señor Oscuro, ok? Entonces no vamos a llevar, no vamos a llevar esa perk, vamos a llevar la perk de voluntad de hierro por el momento, ok? Y vamos a ver que tal funciona, ya tuve una partida previa a esta, vamos a ver que tal funciona para podernos pelear contra, escapar contra este killer, ok? La primera me fue bastante bien, me tocó un killer que solo tenía una perk, entonces no había, no había, no tenía más perks, entonces fue un poco complicado para él y para poder atraparme, solo me pudo colgar una vez y después de hacer el shock, tuve otra contra la mente, fue normal y de ahí no pudimos pasar, no? Entonces vamos a poder poner silencio aquí, nada más para que no esté molestando ese sonido y probemos, no? Objeto de obsesión se activó, desafortunadamente no estaba viendo, no presta atención, lo más probable es que venga hacia mi, ok? Y aquí nos va a dar un hit, mis compañeros deben estar haciendo en main, ok? Voy a aprovechar a alejarme un poco, no, está con ellos, vamos a ponernos acá, a lootear, a reparar, ok? Objeto de obsesión se vuelve a activar, por ahí está ahí, de ese lado está, está bajando, ok? Creo que me voy a tener que ir aquí, me voy a tener que ir acá, ok? Rompió de nuevo una pared y está chadiceando alguien al parecer, se transformó en el lobo, podemos verlo perfectamente bien, recuerden que con el lobo tiene como una especie de rastreo, ok? Puede seguir como unos orbes y eso solo va a hacer que vaya siendo cada vez un poquito más rápido, ya no desconectó a alguien, quién sabe qué ha pasado? Puede ver como unos orbes y le da un pequeño buff, además de que puede trackearnos cada vez que haces un evento rápido, el lobo puede verlo, estamos, nosotros vamos a tratar de terminar este motor, y estamos usando, ¿por qué tengo la build de auras de killer? Porque los ojos de Belmore es una de las, de los principales, una de las mejores perks de, que se fue, se fue con la niebla, lo localizaron, a ver, creo que si caminas no te ve, si caminas al no hacer el ruido y tener voluntad de hierro, le es un poquito más trabajoso para él verte, ¿no? Ok, nos da el primer hit, vamos a ver si llegamos, Ok Ok Fuimos muy lentos, eh, fuimos bastante lentos aquí, vamos a ver si llegamos a esta cosa Bueno, no llegamos, caminé demasiado en línea recta, es un mapa cerrado, así que va a ser algo complicado lopearlo, Lamentablemente no es un bot, así que la partida no creo que vaya a ser muy buena, que llegamos Si tuviéramos a los cuatro personajes que estuvieran reparando, posiblemente yo hubiésemos sacado un motorcito Ok Después de esto me gustaría tratar de ser el experto No sé si el experto en la PTV se pueda hacer, o se guarde para lo que viene siendo Steam Ok, podemos ver de nuevo, rompió el pallet Va a venir por nosotros a lo mejor, me voy a tener que ir El bot se quedó agachado Creo que a mí me da chance de girar por completo Mira este motor, este fue el que dejó el bot, seguramente Vamos a terminarlo y nos curamos Tenemos alquiler ahí Full hour, cada vez que se repare un motor vamos a poder ver dos segundos más Alquiler, eh Ok Haz de cuenta que actualmente como hay dos motores ya podemos ver cuatro segundos el killer Y ahora ya lo podemos ver ¿Me explico? Cada vez aumenta dos segundos, cuatro segundos más Es como que tuviéramos perseguidor letal Así está Bill, ok El ojos de Belmont Y una vez que quede en morado, lo tengamos en el máximo nivel Pues habría que ver Está aquí ¿Pero en dónde? Ok Total es el bot, voy a tratar de terminar este motor A ver si se lo puedo acabar El bot no se va a matar Bajo de ninguna circunstancia Yo creo que voy a acabar este motor Aunque me cuelgue, eh Buena, tenemos el motor y podemos verlo Uff ¿Va a pasear? Buena, será Buena, nos dejó Faseó Faseó el bot Pero pues No importa, le metimos el motor Es lo que importa, ¿no? Ah, es que hay dos colgados, hermano Hay dos colgados No puede ser Nuestro Nuestro compa No hizo absolutamente nada Va a tratar de matarnos a todos Es increíble Fasearon los dos Yo estaba en la meta chase Vamos, hermanito Va a venir por él Vamos a ir sin venir en cuenta por acá Que me vea con la eco-localización No me veo Los va a chasear a ellos, seguramente Lamentablemente la partida está muy perdida Pero bueno Podemos ver el control que tenemos Al estar viendo el killer Con la perk Y esa es que la tenemos en el nivel amarillo, eh Imagínate que la tuviésemos En Imagínate que la tuviésemos En morado No sé cuántos segundos te voy a dar ¿El bot muere? Me faltan dos motores Pero hay motores avanzadinos, ¿no? Ojos de Belmond Es la perk amarilla Que tenemos abajo a la izquierda Abajo a la derecha Ok Y acá tenemos un motor Vamos a intentar hacerlo Y buscar una chase tal vez decente con el killer Me voy a poner acá Todo el centro tiene palets aún Así que creo que podemos hacer algo decente Ha ignorado por completo Por completo objeto de obsesión Cada vez que hemos tenido objeto de obsesión Ahí tenemos el killer Ok, y vean cuánto tiempo me da Alerta creo que me da Tres segundos Más los dos segundos extras Que me está dando Dos segundos extras que me da Cuando puedo ver su aura Ok Vamos a hacer dos Esto es de trampilla No creo que vayamos a poder terminar Ni uno Ok No creo que vayamos a poder terminar El último motor Vamos a ver Vamos a morir con decencia ¿Viene conmigo? No No viene conmigo ¿Vendrá conmigo? Uf hermano ¿Veniste aquí también? Bueno Vamos a buscar la chase Para ver Ah Ya me vio con objeto de obsesión Puede venir por mí Me voy a ir al centro Para jugar en main Jugaremos en main Y veamos qué tal nos va en main ¿No? El pallet sigue disponible Le van a pegar Evidentemente Lo hieren Y este chico Simplemente no se aleja de mí Simplemente no se aleja de mí Entonces no voy a poder A terminar el motor Que quiero hacer Eh Si él No se aleja de mí No puedo hacer mucho Quiero terminar el motor Pero pues Sigue en chase Nunca se despegó de mí Por lo tanto No puedo hacer mucho Ok No podía yo tratar De reparar el motor Si él nunca se despegó de mí Vamos a No importa si muero Yo lo que quiero es Únicamente El content Bueno Nos vamos por trampilla Y no nos pega Ni un solo hit En la segunda Buena partida Creo que Con todo Merecíamos salir Nosotros La verdad Merecíamos salir Por completo Ok Moncho Pero aquí Nadie tiene levelidad Nivel 50 Ni en máximos En realidad Le damos Y esto es Para mí Una de las builds Es una de las maneras Que podemos Combinar Lo que viene siendo Los ojos de Belmont Con otras perks Que nos den ahora Para tener Completo control Sobre Por donde está El killer Además Podríamos usar Otras cosas Como La llave Ok Creo que se usa Con una piedra Ok Y el mapa Y el mapa Y puede jugar Full Lauras Al computador General Ves la aura Durante Un segundo Hermano Ok Y cada vez Que se muestra El asesino Un periodo Dos Cada vez Que se muestra La aura De un asesino O sea Si se muestra Esta o esta Te da Dos minutos Más Es como Perseguirlo Letal Pero para Survis Ok Entonces Si nos vamos Al apartado De Vamos a Wiki Dead by Daylight No sé Cómo se llama Esta cosa A ver DVD Wiki Ojos Development A ver Ojos Development Perk Perdón por lo Lo que es Whatsapp DVD No hay Pero Quisiera Poder ver La Perk Cuanto Que haría Si está Nivel 3 Pero Pues No la Tengo Nivel 3 Como para Poder Verla No sé Exactamente No sé Exactamente Donde Pueda Ver Esto Pero Bueno Quiero Creer que De aumentar La cantidad De segundos Ok Esto Esto va Aumentar Definitivamente Dependiendo Del nivel Que esté En este Momento Me da Uno Y dos Segundos Pero Creo que Esto va Aumentar Bueno Esta es La Build Que les Digo Alerta Objeta De obsesión Si estás Empezando Pues Te va A ser Un poco Incómodo Que Siempre Te esté Viendo El Killer Cada 30 Segundos Te basta Poder Observar Por Tres Segundos Ok Pero Tú También Vas A ver Tres Segundos Más Dos Segundos De acá Cinco Y cuando Lo tengas Enmorado A lo mejor Va a llegar Hasta Cinco Segundos Cuatro Segundos O Seis No sé Si se Duplica Supongamos Que sea Cuatro Lo más Óptimo Que suba Tres Segundos Y Cuatro Segundos Cuatro Más Tres Son Siete Segundos Que vas A poder Ver Al Killer Y aquí Cuatro Más Cinco Nueve Segundos Cada vez Que rompa Algo Ok Hay que Buscar una Perk Que vaya Mejor También Con Auras Por el Momento Usamos Voluntad De Hierro Porque No es Un Counter Para Drácula O sea Esta Build Es Únicamente De Auras De Killer Pero Esto Es Con Localización Ya Que Los Grunillos Provocados Podría Ser Un 100% O sea No te Escuchan Cuando Estás Herido No hay Manera Que Te Escuchen Entonces Evitamos Al Murciélago Esto es Por Amigos Nos vemos En La Siguiente Voy A seguir Subiendo Más Contenido Por La Rato De Las Funcionalidades Que Hace Drácula